Y aquí estamos listos ya para conversar con una mente brillante, el doctor Miguel Kiwi, que tiene una historia de vida que no podemos dejar de mencionar, porque esos fueron probablemente los elementos que lo llevaron a innovar, que lo llevaron a buscar su verdadero destino. ¿Cómo está, doctor Kiwi? ¿Cómo estás, Miguel, que me dijiste que te tuteara? Eso, por favor. Y agradezco la exagerada introducción que me han hecho. Muchas gracias. Merecidísima. Y en esto nos vamos a tutear, querido Miguel, pero quiero de nuevo recalcar que el profesor Miguel Kiwi es premio nacional de ciencias exactas, que ya después le vamos a preguntar exactamente qué significa eso. Pero antes quiero que nos cuente un poquitito, que lo conozcamos, que nos cuente de dónde viene su familia, por qué circunstancias usted nació en Chile, y cómo fue que llegó finalmente a la ingeniería, para empezar. Bueno, mis padres vivían en Alemania. Ahora es Polonia donde vivían, porque no es que... se corrió la frontera. Claro. Así que pasa. Y ya en 1933, 34, le empezaron a hacer la vida muy difícil a mi padre, que era juez y doctor en Derecho. Y entonces él tuvo que emigrar y mandó cartas a muchos lugares. Y a sus padres finalmente le gustó Chile, le dijeron que el clima era bueno y parecido a donde ellos estaban. Así que llegó aquí en 1934. Se casaron al llegar aquí. Y yo nací cuatro años después, en 1938. De ahí, mis padres siempre estaban muy preocupados de que tuviéramos una carrera en que fuera internacional. Porque él resintió mucho toda su vida de haber perdido la oportunidad de ejercer como juez y como jurisconsulto. ¿Eso le fue negado a perpetuidad? En verdad no, más o menos en 19... bueno, le quitaron la nacionalidad, le tuvo que... fue apátrida. Cuando yo nací, eran apátridas. ¡Oh! Después recuperó la nacionalidad alemana como en 1955. De hecho, nunca se nacionalizó chileno, no entiendo por qué. La nostalgia. La nostalgia. Y ahí le ofrecieron volver. Pero después de tantos años de no haber ejercido el derecho, pensó que no era oportuno. Y además nosotros no queríamos saber nada del asunto. De irnos a Alemania. Así que ahí primero estuve en un colegio inglés, porque para ellos era muy importante que hablara inglés. Que en verdad es importante y me ha ayudado mucho en la vida. Y... ¿Y qué pasó ahí? Entré en conflicto con una profesora. Todavía no sé muy bien por qué, pero entramos en una... A pesar de que yo tenía ocho años nomás. Pero tenía su carácter. Parece que sí, ¿verdad? Y entonces una vez me equivoqué en un ejercicio de gimnasia. La profesora... No recuerdo haberlo hecho intencionalmente. Es decir, estoy convencido de que no lo hice intencionalmente. Y me pegaron una cachetada. Mi mamá lo consideró inaceptable. Yo también hoy día, pensándolo hacia atrás, lo habría considerado inaceptable. Pero en ese tiempo el castigo corporal en los colegios no era tan poco frecuente. Era habitual, doctor. Habitual, sí. Habitual. Pero en todo caso tuve la fortuna que me sacaron de ese colegio. Me fui al Manol de Sala. Y ahí encontré un ambiente espectacular. Es decir, creo que el Manol de Sala fue lo mejor que me pasó en mi vida. Conocí todo tipo de gente. Tuve todo tipo de inquietudes que se desarrollaron ahí. Y mi agradecimiento a la educación pública es inconmensurable. Claro. Digamos además que era el liceo experimental Manol de Sala. O sea, estaban completamente abiertos a la diversidad de pensamiento, de credo y todo eso. Y los estudios también eran bien poco convencionales y creo que eso me ayudó mucho. Era demandante, pero muy buen colegio. Doctor, ¿y usted dio el bachillerato o dio la preaptitud? Bachillerato. Bachillerato. Entonces llegó hasta sexta humanidad. Exactamente, sexta humanidad. Todavía hablo de eso, de humanidades y preparatorias. Claro. ¿Y cómo fue que llegó entonces a la ingeniería? Bueno, de hecho lo que a mí me gustaban eran las matemáticas. Y entonces como no había carrera de matemáticas ni de física ni ninguna de esas cosas, estudié ingeniería casi por defecto. Pero ya por segundo o tercer año me di cuenta que no era lo mío. Pero mis padres se pusieron muy firmes y querían que tuvieran una profesión así reconocida de ingeniero. Claro. El físico en ese tiempo era una cosa casi sospechosa. Así que me gradué de ingeniero y apenas tuve el título me fui a Estados Unidos a estudiar física, becado a la Universidad de Virginia. Perfecto. ¿Y en qué área se especializó ahí? En física de la materia condensada o física de los sólidos se llamaba en ese tiempo. y se estudia las propiedades de la materia partiendo desde la idea del átomo. Cómo apilando átomos de manera distinta los materiales tienen tan distintas propiedades. Y efectivamente el impacto en la medicina que usted mencionaba es mucho mayor del que usted cree. ¿Por qué? Para principiar los físicos han sacado premios Nobel en muchas otras ramas. Química, en medicina y hasta en literatura. Hay un físico español que sacó el premio Nobel de literatura por el 1905. Se llamaba Goyenechea o algo así. Impresionante. En medicina lo sacaron, hay un par que sacó en medicina, en particular por el desarrollo de la resonancia magnética nuclear aplicada a medicina, que es un instrumento potentísimo en la medicina de hoy. ¿Indispensable? 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 Pero también hay otro, el efecto Doppler, que es el Doppler color para el ecocardiograma. Después la fibra óptica, que yo siempre digo, ¿en cuánto evalúo yo la fibra óptica? Bueno, inconmensurablemente, porque yo tuve un cáncer de esófago que sin fibra óptica era inchotable. ¿Por los endoscopios? ¿Por los endoscopios? Así que el impacto de la física en la medicina ha sido inmenso. Sí. Y como después, por ejemplo, una vez en el Congreso de Estados Unidos le preguntaron a los astrónomos que para qué servía todo eso. Bueno, le dijo, el tratamiento de imágenes es el que lleva a poder hacer mamografía. Así que mi punto es el siguiente. La ciencia básica es la que produce verdaderamente los cambios de paradigma. Por ejemplo, fue un físico también el que encontró la estructura del DNA. Claro, que es la mayor revolución en la ciencia biológica en 1962, si no me equivoco, se le dio a Watson y Crick el premio noveno. Watson era médico y Crick, bueno, es médico, y Crick era físico. Pero, cuando ellos encontraron la estructura del DNA, y la historia es muy bonita, cuando la encontraron le pidieron a la hermana de Watson, que estaba de visita, que escribiera el artículo. Y le dijeron, este es el artículo más importante que se ha escrito desde Darwin. Y la hermana no se lo creyó, pero era cierto. Entonces, el artículo es de física. Y termina solamente con una frase que dice, las implicaciones genéticas de este descubrimiento no se nos han pasado desapercibidos. Eso fue todo lo que se dijo con respecto a biología, pero transformó completamente la biología. Pero, por supuesto. Ellos lo hicieron porque querían entender la naturaleza. Porque nunca pensaron que eso iba a servir para descubrir quién era el papá, para aclarar crímenes y todas esas cosas. Es decir, la ciencia básica es la que produce los cambios de paradigmas, los verdaderamente fundamentales. Y las otras son después aplicaciones y cosas así. Exactamente. Y si alguien piensa que le es muy lejano esto del material genético y del ADN y del ARN, basta recordar que estamos en una pandemia de coronavirus en el que la detección y el test diagnóstico es justamente la identificación del material genético del virus. Entonces, nos afecta a todos. Sí. Y Chile no habría podido enfrentar esa crisis con la efectividad que la ha enfrentado de no haber sido porque tenía gente preparada en ciencia básica. Y justamente hoy día me enteré que el presidente electo se había comprometido a triplicar el presupuesto de ciencia, que es para nosotros una gran noticia y que es también una noticia que debió haberse dado hace muchos, muchos años atrás. Pero ya se vio y vamos adelante, Doc. Mucha confianza. Y nos quedan unos minutitos de este primer bloque que se nos ha pasado volando, pero quiero que le demos una vuelta y un cierre a lo biográfico suyo. Bueno, resulta que entonces usted nació en Chile, estudió en la Universidad Técnica Federico de Santa María, se fue a Estados Unidos, ¿cierto? A ver qué les me dijo primero, a San Francisco. No, primero estuve en la Universidad de Virginia, estuve de postdoc. Virginia, sí. Sí. Claro. Y luego, ¿se fue? ¿Volvió a Chile o se fue a Venezuela? ¿Cómo fue? No, volví a Chile, estuvimos como, llegué al 68, el 73 pasó lo que ustedes todos saben. Todos sabemos. Así que ahí dos meses, tuve la gran fortuna que en ese momento me saqué una bebé caguga y nos pudimos ir, pero de todas maneras tenía que ir. Y estuvimos en Venezuela diez años, ahí regresamos. Claro, y ahí ya se instaló en la Universidad Católica, donde desarrolló su vida de científico. Estuve 29 años en la Católica hasta que me jubilaron, y hace diez años estoy en la Chile. Ese me jubilaron, sonó como que yo no quería, pero fue por edad, digamos. No, exacto. En la Católica cumplí 65 años en motivo de despido, está en el contrato. Entonces, pero fueron muy generosos, me dieron una extensión de como ocho años, pero ahí me vine de vuelta a la Universidad de Chile, que es donde había estado todos mis primeros pasos de investigación. Y ahí es donde entonces lo pilló seguramente el Premio Nacional de Ciencias Exactas. ¿Qué significa exactamente eso? No, el premio fue en la Católica. Ya. El golpe lo recibí en la Universidad de Chile en el 73. Claro, no. Cuéntenos, en una palabra, ¿qué significa el Premio Nacional de Ciencias Exactas? ¿A qué ámbito es lo que premia? Es el Premio Matemática, Física, Astronomía. ¿Cosas? En Ciencias Exactas, y se da cada dos años. Notable, doctor. Alternadamente con Ciencias Naturales, que es Biología y Química, fundamentalmente. Esto es tan admirada. Tenemos que ir a una pausa musical, doctor, pero no se mueva de ahí y que nadie se mueva de su puesto, porque estamos conversando con el profesor Miguel Kiwi. Hubo un verdadero honor y un agrado esta conversación. Y ahora nos vamos a ir un poquito más contingente en la conversación. Así es que vamos a una pausa musical y regresamos de inmediato. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.